En Granma se activaron estructuras de dirección y mando a fin de realizar acciones de los elementos que integran el dispositivo defensivo territorial de la provincia, unidades regulares de las armas y los aseguramientos de la región militar durante el paso al estado de guerra no convencional y la lucha contra el desgaste sistemático. Las acciones se concentraron en perfeccionar la cohesión de trabajo de los órganos de dirección y mando de los consejos de defensa, el perfeccionamiento de la organización del trabajo de dirección y mando durante el proceso de la puesta en completa disposición combativa y para la defensa de los territorios y la preparación de las diferentes categorías del personal en el cumplimiento de sus misiones en situaciones excepcionales y eventos de desastres. Durante la jornada se realizaron clases combinadas, ejercicios tácticos sobre la defensa de objetivos, preparación del armamento para su empleo e instalación de obstáculos ingenieros. Los municipios de Cautocristo, Río Cauto, Bueyarriba, Guisa y Llara realizaron ejercicios de paso a la completa disposición combativa a nivel de zona de defensa. El Consejo de Defensa Provincial, encabezado por su presidenta Janay Cicaponápoles, participó en una sección de clases combinadas, mientras se desarrollaban también en el territorio labores en la producción de alimentos. Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.